Tienes 50 mil barrotes, no los gastes. ¿En qué quieres que me los gaste? Estoy ahorrando 100k. ¿Para qué? ¿Para una...? Para una de ellas te voy a planear el juego, ¿eh? ¿Para algo muy bon, wey? No, tiene un bota de dos men. Toma, ¿viste el juego que apenas subió Capón? ¿Te acuerdas? Bueno, estamos bien. Además, es que se ponen unos pitas que se tienen que ensartar. Ah, sí, yo seguí el video y dije que este freccio no lo va a dejar. Vamos a jugarlo, ¿no, muchachos? Sí, ya lo había visto con el juego, wey. Nos vale ver. Aguantanme. Cuando el moco en gritos se escucha bien, cabrón. Sí, tengo en gritos. No, no lo sé. Es el baño. ¿Te le subió la meta por algo? Es el baño. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No llegamos al mismo pinche lugar. Por eso nos vimos contra. Puedes, ¿eh? Qué querido? Vergas, me mataron no sé cómo, pero pues me morí. No mataron que no se tomó, pero... Lo hicieron, pero no vi otro. Dios... ¿Esto es un puzzle? Carga. Yo creo que ya se abrieron, pero... Uy... Nos la dimos, gente, todo, gracias a mi. Vamos a explicarlo. Creo que abren todas. Ah, no, debe ser. Le cagué. Hay que observar el bigifarcho por ahora abajo. ¡Cámara Gif! Pues si me dejas a... Por atrás, verga. Ya, pues, no mames, por ahí pasa. Alguien pendeja. No, no pasa el culero. No, no pasa el culero. No, no pasa el culero. No lo pierdas. Toma, pinche revolver. Me troleo. Es que no es el que me gusta. No, no, préndalo. El duro. No pasa el culero. Ok, bueno, hoy esta bien. Pronto, güey. No, no pasa el culero. una por otra, esa si no se que haga OH NO MAMES que se supone que nos mató a tres de un poco de miedo al despido se acabó de subir a fallar se acabó de subir a fallar ayude a ti ayúdame Eric no mames ayúdame Eric no mames no mames, que se que haga no mames, soy supor Eric, Eric hijo de la merga que se que haga ahí sola no veo, no veo, no veo ayúdame el chingadero no mueres el chingadero ya a ver a ver si no puede hacerlo, mira no mames, te voy a ayudar te voy a ayudar ayúdame a que, a rendirme Großart es que no quiere comprar una de mi necesito he hecho yo b vio pero hubiera visto a un un analytic es la más chingona un compa me mataba desflamealo, matrim yes oh my god, you're so fucking bad wey, uno de mi equipo me mato iba matron, me acabo por la espalda me mato ya lo siguen ya no tienes nada de vida no, ya tengo que salvarlo te voy a luchar te voy a luchar será support porque no se apura no se entiende a la pera que no mames, pensé que me engañó todo eso vamos a hacerle como le a uno dame una caja y nos cargamos este tenia uno este no se si era una E o otra cosa o sea que un porcentaje de los enemigos eliminados se convertían en comida ehh no, esa es la posi la posi ay wey calla, calla no vamos a ir para abajo no se que hay no se que hay verga comida que me hacia falta la tenemos que activar del otro lado buh, uy me mame ya para que ahora es que ni me hacia falta chingadera que hace chingue llegamos al principio huevo ah, espera hay que activar todo este pinche lado ay wey parece si no me asesinaron jajajajajajajja hay, este no era y verdad tiene mas poderes que aún no descubre asi como al final y pasa a activarlo hay mi equipo como un Mátenlo, mátenlo Mátenlo, mátenlo No, man, no viste Estas bonitas, qué pedo No, güey, el teclado mecánico, hijo de su puta madre, güey Le apriete y apriete Estas aquí, ¿no? Teclado mecánico Güey, neta le doy a frente y a frente yo Helag, helag ¿Cómo tienes teclado mecánico, tio? Yo no loco ¿Por qué no loco alguien que ni una asquerra es el hijo de la mierda? ¿Para qué, no loco? ¿Para qué te trajes? ¿Para qué te traje? ¿Para qué te traje? ¿Para qué te traje? Ahora di McQueen, ¿qué pasa? Que dije, porque era una regueta ¿Qué pasa McQueen? Aquí hay una puerta Estás guapísimo ¿Qué pasa? ¿Cuántas puertas nos habremos pasado? ¿Quién sabe? Nunca los sabremos Al ritmo del heavy metal Ah, mira, ahí va el puente Nos falta algo, no sé qué se vea Por acá había una No me aves la calle Se activa por aquí, mira Sigue el de este, pero ¿cómo llegamos al otro lado? No sé, yo digo que es por dónde íbamos Esto ya no debe ser Yo activé una, pero Heavy metal Este no se puede abrir, ¿verdad? No, no No tengo nada No No, no se ha causado Tiene 9 Dos, uno ¿Por aquí abajo ya? A ver A ver si por ahí entramos ¿Por dónde entramos ahí? Sí, fue por aquí Sí, fue por aquí Sí, fue por aquí Sí, fue por aquí Voy a dar un Bye, 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 bye ¿Por qué no venimos? Aquí activamos las palancas, pero Más al fondo A ver si ya se vea Ah, mira A ver A ver Que Sir Están giros ¿Dónde sigue? ¿Dónde sigue? ¡Motar la cabeza al rival ¡Vuelve el tal! ¡Déjamelo! 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 vas a tomar Porque tengo una canción que eran ficticos ¿Dónde puede...? ZAPITO Tal ahora estaban en lauki ¡Linda! Ay si es a tito No va, me saco en el bocara de diablo Pentagramas del pinche Belmon Oye mira El cagado de los pezones de los Belmi Y el loco tenés Noo Que verga fue esto Me tiré la bola de losotes No entiendes la historia del DOOM, ¿verdad? Yo no, no estoy jugando un DOOM. No me saqué de pedo, estamos en Marte, sacando energía del infierno para la Tierra. Las estatuas verdes de ahí, que ahí en el infierno te dicen que chingados eres. Yo por lo que estoy entendiendo soy un wey así, un pinche demonio, super cabrón, así bien mal ordeno. No eres un demonio. Eres un nocker. Exacto. Voltó otra, ¿no? No. Sí. O sí. Sí. Yo aquí ya lo veo completo. A ver si falta. No, sí falta la otra de que va por abajo. Ay. Aguradas. Qué ganas de comer un filete. No me importa. No te lo creo. No te lo creo. No me importa. Veo. Ay, voy. No mames, no es el audiencia de comer. Tengo ganas de comer más tesoros. y no 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 No, me desviero ¿Habéis escuchado la de el opening de... como se llama? El poder nuestro es en banda? ¿Dónde está el agento cuando lo necesito? El Dragon Ball, el poder nuestro es. Apenas ayer en la noche vi una solución a pasar con este cerro poll. No mames, el corrido del compa Vader. Casi de que pedo con los buenos efectos así que te quedas de no mames. ¿Tú puedes hacer los efectos? ¿Tú puedes hacer los efectos? ¿Cómo de los efectos? ¿Tú puedes hacerlos, esos efectos? Pues no mames, es una pinche pantalla verde con tu mineta ya atrás. ¿Tienes pantalla verde? ¿Tienes pantalla verde? Verde. ¿Pero te sacas de los streams para comprarla? ¿Lo estoy bien chingón? No, de lo del stream compré el... el players. LOL Tienes tan buen hielo, eso ya está bien. O no lo de la gente. ¿No lo de la gente viene? Es una gran blanda. Me suena por miedo. ¿Hagan un minaren. Hay una gran blanda o que hay una gran blanda o que hay una gran blanda o que hay una gran blanda? ¡Hagan un gran blanda o que hay una gran blanda! ¿Por qué baja tanto? ¡Oh no manes! Una rueda en el mundo ¡Uy la corona! Me parece que me hubiera quedado Yo la había, se la había quitado No puede ser que la ha caído ¿Qué es eso? No fue Pero no se acercó a la caída Es para apelar los marts ¡Ay vea puto ya! No tenía algo ¡Ay vea puto ya! No ¿Quieres agarrar o no? La realidad es que no Que pedo con el revolcador detrás Nada más encargar que mamá se puede ser No 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 Ah No 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 Yo quería traer un lechazo en el ojo, no me he dado cuenta que no tenía ojo Cerca del mundo hay amenazas más fiestas No mames, me quité los... 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 gracias a todos Ah, no, ando juntos en combo ¿Dónde? No mames ¿Por qué huyeron la otra? Un poquito desgrachado, ¿por qué no puedes? ¿Por qué te mueres? Mírala ahí También hay un tanqueo ahí, no hay un tanque no tanqueo También hay E para tanques Tampoco puedo tanquear todo... Voy a estar del lado de Rick y se la van encima No mames No mames No mames No mames No mames Pero eso es mi margen de Jehová, ¿no? No mames No mames No mames No mames No mames No mames Vergas, no mames ninguno me dio de estos babosos y nadie los mato. No hay 10 para hacer buena line. No hay 10 para hacer buena line. No hay 10 para hacer buena line. Ahí me rompe las piernas. ¿Qué hace esa bolita? Voy, voy. No hay 10 para hacer buena line. 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 Un leasté. No hay un bien ¿Por qué el Jifarcher atrae un escudo? Que nunca había usado Siempre usado el puto escudo Esa es la sorpresa que iba a tener escudo ¿Abremos esto o abrimos la anterior? Aquí hay otra llave Cabrón no mames Fuck you Pero creo que es para esta lucha Dile cabrón No seas cabrón No mames, yo que me quiere quitar de ahí Y el cabrón se pone No mames 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 No se puede pasar por acá Gente Mames Están viendo bien y bonito No, 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 no Estos son como los del Gears, ¿no? Sí No, 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 no Para sacar el logro de su cresta Solo, a ver ¿De qué era el logro del Gears? ¿Era no tocarlos o tocarlos? No tocarlos No destruir ninguno No, 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 no Ahí salgo, salgo Ah, auxilio, gente ¿Pero has ganado o no? No, man No, me salí, ya me maté No, me salí, ya me maté Como madre Calucha Solo, Calucha 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 Calucha, solo, Calucha ¡No! 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 Hasta el aeron, mija, argente. Pasan de viaje. ¡Salieron un putero! ¡Ah, no mames! ¡Ya ponte la ECA, bro! Ni tú lanzaste tu ECA, bro. No sé qué te quejas. Tú la tienes y no la lanzan. Yo no la tengo, wey. Tú la tienes y no la lanzan. ¿Te ha tratado? Tiene un poco agarro, ¿no? Esto es gracinha. Aquí es donde vale verga. No, aquí estoy, ¿no? Tengo de moda, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Y se me acaban las cosas ¡Ve weeeey! ¡Cubro! Vamos a destruir esas madres ¿Te lo están limpiando? ¡Vayan a limpiar! ¡Quítate la chingada! ¡Ve cuánta vida tengo, cabrón! ¡Vale, verga, te vine, cabrón! ¡Vale, cabrón, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Quítate la chingera! ¡Cancrona! ¡No, no, 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 no! esto podría venirme bien por eso es el diver chico los dos por aquí no? esta bien quebrado ahí esta bien quebrado ahí que la verga de este lado había molditos wey esperes puto pero pero cual será la espera hay que sacar habilidades a ver a ver a ver dale si mejor vamos por los monos wey ahhh chinga que puta yo con una E los mato ahhh 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 no no este no 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 A este lado había para meter una llave, ¿vamos? Tenemos llave, cabrón Si o no No hay otra llave, puto, es el pedo No, no, no hay otra llave Este chico no es una forma de jugar así en línea En multiplayer, tú le picas ahí en el menú donde hay en multiplayer Un poco de cerca No, 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 no Y aquí, verdad No es lo que dice No, 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 no no vien donde pegaron, llevase ya que no fuiste, cúbreme, llevasse yo y de pronto moriste no, 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 no. Me maten, me maten. Ya cayó, ya cayó. ¡Kalusha, Kalusha! Mr. Hac, no mames, Mr. Hac, tirale, tirale!! Se hacen daño Gray también. Está así de venerable. No, hay que poder revivir. Y revivió el Jyferch, se mamó. Se mamó. Tenemos que acabar con la piedra invocadora ¿Qué va a hacer? Dice Rincón, no Tienes la Q, tienes la Q Que los mato Todavía tienes otras dos No mames, puto JGF Ya alguien nueva, reviva No mames No mames Pero la salve ahí bien guapa wey No mames, te dije basura, te dije Está grabado, está grabado Está grabado, como te dije Que tenías la puta Q Otro no la hacía, otro no la hacía Cabrón Tu puesta ya en rota wey ¿Quieres comprar otra? El Halo de balazos A la verga Un Halo de carreras Hay que decir mi cairo Yo recuerdo que mi Un como el de tierno El mapa desde tierno Unos se ponían en la torre En el pinche horse Y tenías el lóf除 Cualquier arma se quiere. Y otros dos... ...agarraban las Banshees y se disponían a darle vueltas al jugador. A ver, ciberdemonía, por saber gastar. Ah, ciberdemonía, llegaste ahí. Van a hacer un multiplayer. Está viendo... Pero está viendo las... No, pero está viendo las armaduras, no en el... ...en parte de esta campaña. Me alcanza para un casco o para mejorar mi habilidad? Pues el casco...